Pues últimamente este es mi escenario de conciertos y desconciertos y me flipa porque ¿Quién nos hubiera dicho, no? Que saldríamos cada día a las ocho personas que estamos muy cerca O sea, todos estos edificios, por ejemplo, clac, 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 mucho cemento, gente que no nos conocemos a dar palmas, a chillar, a cantar Y, jo, estoy hablando mucho pues con gente querida que, pues yo hace 15 días que no doy un abrazo a nadie, ¿no? No toco, ni vuelo otro cuerpo que no sea el mío Y qué magia, ¿no? La vida, cómo nos trae una de cal y una de arena Con esta ley universal que dice que el yin continúa el yang y el yang y el yin Pues este confinamiento, ¿no? Este alejarnos ¿A qué nos acerca? A mí me gusta mucho hacerme esta pregunta para poder vivir lo que es la libertad en el sentido más amplio, ¿no? Porque nuestro compañero Nelson Mandela decía que él se hizo libre estando en la cárcel Y teniendo ese tiempo para encontrarse con el universo que vivía dentro de él Y yo creo que es un momento para eso, para recoger todas esas voces que viven dentro nuestra Y que en verdad solo nos podemos encontrar con ellas cuando gozamos del privilegio más grande que tenemos Que es como dice nuestro abuelito Mujica El tiempo, ese tiempo que los hombres de gris y nosotras mismas entregamos sin en verdad saber muy bien por qué Porque ahora mucha gente está feliz diciendo, ¡buah! Tengo tiempo O hay gente agobia diciendo, ¡buah! Sigo sin tener tiempo por la cantidad de cosas que tengo que hacer, ¿no? Y qué buen reajuste, ¿no? De la vida Que la Tierra, necesitando respirar Nos manda a estas criaturas humanas que somos, un virus que afecta a los pulmones, a nuestra respiración Y que también nos hace plantearnos algo muy chulo, que es Claro, ahora este virus nos ha afectado a nosotras Pero, ¿cuántos virus se hay afectando desde hace rato otros lugares, no? Dengue, malaria ¡Puf! Fiebre, estifoidea, madre mía Cuando yo tuve que ir a Ghana Me puse vacunas que me puse malas De todas las vacunas que me puse Entonces, ¡fuf! Es un gran momento de reflexión De muchas cosas, para sentir muchas cosas Yo echo de menos muchas cosas Y eso me hace al mismo tiempo Reconocer que Que tenemos muchos privilegios, mucha gente querida Cerca y lejos, que hay que recordárnoslo Y hacer estos actos poéticos De acercarnos Alguien está cocinando un pan tostallito ¡Uh, qué rico! Y mucha gente dice Somos insignificantes en esta vida Somos mierdecitas Y a mí que me encanta hacer apología De la mierda, de la caca Digo, sí, sí, somos mierdecitas Pero atención Esta mierda que yo soy Ocupo un lugar aquí Un rato, ¿eh? No sabemos cuántos años, cuánto tiempo Por ahora llevo 29 soles En esta tierra Y esto es significativo Y esto es significativo Porque yo hago música Gracias a que ha habido gente mierda Que la ha hecho Y que me ha contagiado de su pulso vital Entonces, qué buen momento, ¿no? Para hacernos la pregunta De qué pulso vital vivo yo Yo Tú Nosotras Nosotros Para que ellos Y ellas Los que vengan Los que estén viendo esta película En otro momento Digan Eh, ¿me puedo hacer esta pregunta? Y Una de mis respuestas Viene por usar Esto Que me llevo por parte de un amigo Que amo Amaré Creo que ya amaba Antes de conocerlo Y que va para toda la gente Que se fue Y nos hace estar aquí Muy aquí ahora Voy a hacer una canción Que se llama Cariñoso De Pichinguinha Un brasileiro Que amo Y que aprovecho Para mandar besos A toda la gente Que Está al otro lado del charco De todos los charcos que somos Porque Cuando nuestras lágrimas caen Somos chaquitos Y es un buen momento Para dejar que corra nuestra agua Y acompañarnos Con realidad Con honestidad Con Humildad Con lo que sintamos Sin Reprimir más Que venimos de Dictaduras Muy duras Y hay que Empezar a dictar Con Con Blandeza No sé Si se dice Blandura Blanditud Suave Amabilidad Con cariño Porque dice Meu corazón No sé por qué No sé por qué Fija No sé por qué Vá Te feliz ah, si tu soubesses como soy tan cariño, soy mucho, mucho que te quiero y como es sincero, mi amor, sé que tu no fugirías más de mi ven, 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 ven sentir o calor, os lábios meus, a procura dos teus y ven matar esta paixón que me devora mi corazón y soy así, entonces, seré feliz, seré feliz mientras cantaba, y to cantaba, se me venía esta cosa de que, que voy a aprender idiomas, no? y si tu puedes aprender, en este tiempo, todos los idiomas que siempre quisiste y no pudiste, por falta de tiempo, porque las ideas conectan con toda la gente de la humanidad, con todos los balcones que tenemos cerca y a veces podemos olvidar, sal al balcón y saca tu corazón eso, 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 con la ropica, aquí te envía y diciendo, pues si hemos construido esto, habrá que usarlo, no? muchos besos, mi gente, conocida y desconocida si algo nos trae, este momento es vivir mucho que estamos en el mismo barco y que si rema una persona el mar se mueve y el mar será un amar y y y y y y